Julio es el mes que esperan productores que cuentan con sistemas tecnificados para iniciar con la siembra de maíz híbrido, pues a diferencia de los agricultores que dependen del temporal, las lluvias no les garantizan una buena producción. Mario Canté, un agricultor de Puerto Arturo, indicó que a diferencia de los campesinos que trabajan áreas de espeque, los productores que cuentan con tierras mecanizadas y sistemas de riego, prefieren sembrar tardíamente el maíz, pues así han encontrado la clave para asegurar una mejor cosecha. Así es, el mecanizado es un poco complicado porque el maíz, por las variedades y los híbridos, pues cambia un poco, va uno buscando la etapa de asegurar la cosecha, y pues nosotros está programado hacer las siembras a partir de julio para adelante, ya con eso garantizamos de sacar buenos rendimientos de cosecha. Declaró, las lluvias actuales no les aseguran el éxito, como sí ocurre con los campesinos temporaleros que trabajan semillas criollas. Y los que ya pues ya tienen siembra ahorita mayormente van con las semillas criollas, ellos como son a largo plazo logran brincar lo que es en la etapa de la canícula, y pues alcanzan cosecha. En el caso de los híbridos, no. A ver, si sembramos ahorita, digamos, en estos meses que ya están, corremos un riesgo de perder cosecha, aún teniendo los riegos, o sea, es un poco complicado. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.